bueno pues chicas ahorita a que van a ustedes que van a hacer ahorita no hay a todos creo yo ese bote de alcohol para que lo quieren pues bueno y quién va ahorita de primero o sea usted ya tiene unos abajo y usted se quiere abrir aquí en esta parte más arriba y no duele pues a mí esta nerviosidad me da muy delgadita muy delgadita pero con esas de lo va a ser bueno saludito especial ahí para las personas que siempre nos ven aquí estamos bien siempre llevándoles lo mejor de lo mejor de nosotros pues aquí estamos con otro vídeo el sb en acción así estamos ahí suscríbase a la página al canal si no lo ha hecho hágalo es gratis eso no le cobren nada bueno entonces heidi va a ser la otra va que se va a hacer y vos nunca te había hecho hoy esto en la oreja porque siempre que existe digamos con las personas donde son bien cristiana para y no dejan que poner y tu parte pero como ahora sí se va a ponerte eso porque ya mira que los demás mire ayer y es y yo creo mire mire amigos suscriptores y es y yo creo que en la semana que viene va a traer una llanta de tracto porque mire la que a la gran necesidad no pesa no pesa y así que la deja él cuando vaya una mujer de verdad y que es la otra cosa que dicen que le van a presentar los suscriptores más adelante que se van a poner que en que duele dice la daniela cómo se llama espircis y eso en la nariz mario y no me voy a poner en el labio y no le va a doler eso mucha y ya después andarlo ahí si yo mire si yo con sólo que ande juego en la boca aquí ya me duele bueno pues vamos a comenzar a ver cómo les hacen el hoyito ahí en la en la oreja ahí le los estamos presentando para ustedes este es para embellecerse más para chicas para embellecerse más y para andar más ahí más arito yo voy a hacer uno más aquí ven estos hoyitos que tengo aquí este hoyito que tengo aquí como me los abrieron inocentemente que ni sabía yo ni de bueno estaba tiernita tiernita me los abrieron yo no sé que es un dolor que le abran el hoyo a uno pero ahora va a saber vamos a ver entonces pues de esta padre chilo y sale sangre de las mujeres hablemos las cabas las mujeres si tienen valor porque yo un volado desde yo no me lo hago yo que es agua que es como que pone un alacrán de verdad cuando hacemos un reto que nos pique un alacrán el hoyo vamos a ver yo me voy a poner por el cual se va a ser el primero entonces hay amigos suscriptores van a ver van a presenciar ustedes donde ella se abra los hoyitos en la oreja a ver cómo se lo va a hacer yo creo que yo hasta yo estoy así que sí bueno te dolió cuando te abrieron el hoyo para que le llegue a ir ahorita para dentro del oído y allí va a tener más dolor el gusanito me lo va a sacar para el doctor ahí me va a contar a mí vamos a ver pues maria la presencia aquí de los chicos no pero como si no quiere hacerlo no lo haga por eso no hay problema y es que es de su gusto vaya por querer está pobre lo extremo yo no me metieron ojalá que se me meta el hilo también no solo me vaya a meter la uña pero ahí es donde la yesenia yo creo que la yesenia debería estar atrás para que se lo jale con la punta y que se lo jale con alguien que se lo jale mucho el hilo y que sea la misma distancia el otro también es que usted se va a meter así de que va a meter la aguja cuando cuando se la haya metido hasta por aquí ya dejala el hilo y no la otra también y no la otra por ley se la va a apartar porque le pase el culito nomás esto va de esto ahí y ahí se dejala para que no le quede muy bien muy grueso a la de la boca allá atrás cuando ya la paro entonces así dentro lo que no le meten uno de estos pues maria es que después me va a tocar sacar me lo quiero dejarme el vidito adentro para que me sane más rápido por eso pongan el vidito ya no me metieron a este lado no está nerviosa usted daniela a mí me tiemblan las manos las cosas que hacemos en estos lugares bueno más bien que hacen las mujeres porque yo no me pongo la verdad aquí no andamos buscando quien nos pongo la verdad un insecto ya la mayoría de bichones carabucia porque se ponen de un solo pero no abren ellos así sin echarse nada que no hay un gran hueco es que tengo lisa las manos ya se la empujó ya si jajaja ya le dio miedo ya preste no hombre yo roja se le pudo la oreja yo se lo voy a abrir y se lo voy a abrir pero que vale el culito del gallito es libre yo ya he hecho eso ya ah pero en el culito espérame el mal porque fíjate que no me va a entrar la aguja La presión se me va a bajar. No lo vas a meter todo porque no lo vas a hacer un gran hoyo. Espera, mira. Por aquí, ve. Espera, espera. ¿Y que de verdad lo va a abrir? No, espera. ¿Para dónde? Por el huesito. No, el huesito no. Aquí, ve. Va, va, va. Dale, dale. Dale. Déjalo metido ya. No, todavía no. Aquí es dura la carne. Sí. Ay, Dios mío. No. Que se vaya recto. Ay, monstruo, no le hagas muy dura. Ya está. Ya está. Ya está. Aca el hilo. Necesito que alguien venga. Agarra el hilo. Agarra el hilo. ¿Qué crees? Necesito que alguien aquí, pero que se feste la mano. Pues chica, Mario, usted sí que tiene. Como dicen, tiene. Agá ya. Otra cosa, no, poquita. Eso lo jala el hilo. No me lastimen mucho porque se me va a quedar. Ajá. Vaya, ya se lo jalo ya. Aca la aguja. Haceme la sonda allí para que no se me vaya a sacar el hilo. Ajá. Amarra el hilo. Agarra bien el hilo que no se vaya a salir. Si lo le hagas muy duro, poquita. No. Vaya. No, voy a arrocar la oreja. Vaya. 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 Ahí está. Como pudieron ver. Ustedes ahí también a nuestros amigos. Ahí lo hicieron ya. Yo creo que tiene ganas de llorar. Voy a llorar con ese volado. Y ustedes. Aquí pueden ver la cara de Carlos que es que ella se le va a dar. Vaya y se le va a dar vuelta. Vaya. 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 Adiós. No vayan. Jujso. Vaya. Por ejemplo. vaya. No hay. Mi limpa. Quiero que se puede ayudar. Ob천carvarios hoteles. Enermos. En primer caso de vidas. Las機as super salivaron el hilo. Gracias.